No es justo que ellas sean víctimas de la explotación sexual. Tampoco que laboren en sitios para adultos. En el Senado, hemos reformado las leyes para que los niños tengan mayor protección. Desde ahora, quienes compren pornografía infantil, abusen de los menores o los obliguen a trabajos forzados, serán castigados con penas más severas, mucho más severas. En el Senado de la República, vemos por ti. ¡Gracias!